Se levanta, tan cierto como que me hago y me puede oír. Bueno, vamos, vamos, ya. Me puede oír. Hacia sus lugares de origen. Por eso quisimos, con esta canción, que se enfocó marcando. La señora, la señora, la señora, nos acompañó. Y es muy divertida, sigue presente y nos está acompañando. Así que muy bienvenidas a todas otra vez. Y el mito fue, eso sí, poder abrazarnos, poder charlar, poder producernos, poder compartir, poder pasar la una con la otra. Entonces, ahora sí, vamos con todo nuestro corazón a cantar esta canción tan bonita, que los mismos que no tenemos que andar recorrando en la letra, nosotros ya la tenemos acá. Entonces, podemos usar el resto de nuestro cuerpo. Vamos, ahora sí. Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Bienvenidos a esta mañana y lo que muchas veces pasa. Tenemos tantas cosas y nos falta tanto para hacer, pero esta mañana también queremos regresar en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Sabemos que estamos en sus manos, somos en sus manos, en el momento y en todos los tiempos. Y algunas imágenes acá, en un momento cuando la comisión ya viene compartiendo algunas de esas imágenes que nos hacen salir algo. Señales, imágenes. Pensando en él, explicando señales. ¿Qué vemos acá? ¿Qué texto bíblico se los voy a poner en la sala? Dios me la reajan. El amor de Dios. El amor de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Espera a Dios. Libertad. Espera a Dios que él hará. Espera a Dios que él hará. Esperanza. 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 Está germinando. La contención de Dios. Contención de Dios. Alegría. Alegría. ¿Volverá? ¿Volverá? Volverá. Aba ya lo que quieras. ¿Amarás? Aba ya lo que quieras. Aba ya lo que quieras. Y vuelve. Para mí un ejemplo de mujer que entregó, entregó mucho, de valor, de gesto, y seguramente han tenido muchos estudios bíblicos, mensajes, sermones sobre ella, así que no vamos a estar en su hermano hoy, así que los quiero compartir igual en el texto. Jesús estaba en Betania, en el caso de Simón, al que llamaban el nefroso. Eso sería ser por un mujer que llevaba un frasco de arrabajo, lleno de un perfume muy caro. Mientras Jesús estaba en la mesa, ella le derramó el perfume sobre la cabeza. Los discípulos, al verlo, se enojaron y comenzaron a decir, ¿por qué se desperdicia esto? Pudo haberse vendido con mucho dinero para ayudar a los pobres. Jesús lo oyó y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? ¿Ha hecho una obra buena conmigo? Pues a los pobres los tendrán siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Lo que ha hecho esta mujer al derramar el perfume sobre mi cuerpo es prepararme para mi encierro. Les aseguro, les aseguro que en cualquier lugar del mundo, donde se anuncie, ahí está, buena noticia. Me parece que alguien nos venía a escuchar, que no nos venía a orientar. Eso, ¿no? Ha pasado en la historia y pasa ahora. Les aseguro que en cualquier lugar del mundo, donde se anuncie esta buena noticia, se hablará también de lo que hizo esta mujer. Y así será recordada. Amén. Recordar un gesto a una persona. A Cristo. La mujer en la memoria. Hoy hacemos peores, pero seguimos también adelante. Nos nutrimos entre nosotras para fortalecidas seguir andando. Que Dios nos bendiga y cantamos la canción que aprendimos en este polvo. ¡Gracias! 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 Tres minutos. Tenemos más para caer no de peso sino de aliento, de herramientas para salir y andar. Todo lo que sea por el calor cada uno compartiendo. esto también vamos a llevar y compartir alguien dijo recién para desplegar alas pero vamos allá desplegamos todo nuestro ser todo lo que somos lo que pensamos lo que nos imaginamos todo para alabar a Dios y que Dios con nosotros en el mundo así que vamos a encaminar también el panel en un ratito y quiero que nos unamos en oración gracias Dios eterno y presenta en este momento que abandras todo y más allá también a cada una de nosotras gracias por tu inmenso amor que se quiere no solamente agradar en nosotros sino crecer y desplegar en nosotras gracias también porque este amor en nosotras quiere manifestarse en este mundo y por eso nos ponemos en tus manos también para que visitamos todas las herramientas que nos vienen bien te pedido te pido que en esta mañana podemos continuar construyendo también con este panel que tenemos por delante y después que tenemos la celebración final voy a invitar a nuestra hermana en Uruguay presidenta de la Federación de Uruguay a que venga para acá y darle un espacio para que nos cueste muchísimas gracias les prometí a Gisela y a Mirta que serían dos o tres minutos así que voy a tener el reloj ahí para saber hacer eso primero que nada muchísimas gracias que uno se va renovada desplegando las salas y pido a Dios que me ayude a mi lado a las demás hermanas la Federación Femenina Evangélica Metodista en Uruguay es largo el nombre y somos pocas la verdad es esa pero a pesar de ser pocas realmente alabamos a Dios porque nos permite hacer cosas que son de bendición para nosotras y para otros y vengo con un cometido yo vine aquí con todo el apoyo de todas las hermanas de la Federación apoyo tanto emocional espiritual como económico hace muchos años las mujeres metodistas argentinas y uruguayas que estaban unidas trabajaban juntas cuando había un retiro o cuando había una asamblea se iban a las artesinas o venían a las uruguayas y nosotras queremos si ustedes están de acuerdo pedirles de tener un nuevo acercamiento que queremos tener un acercamiento con ustedes así que lo pensarán verán y después si es así quizás podamos trabajar en algo juntas a veces hace algo en un emprendimiento y otras no podemos hacer lo mismo que lo podemos apoyar y entonces estamos trabajando juntas juntas y hay dos cosas por cierto porque no me quiero olvidar después les voy a dejar un sobre se lo dejo a su cela y ella lo pasa para que tenga que el pasado bueno ustedes saben que este año Naciones Unidas lo ha declarado el año de la pesca artesanal entonces a la federación dijimos Jesús tuvo discípulos pescadores ¿qué tal si hacemos un video que esté relacionado con esto y que uno se lo pueda mostrar a personas que ni siquiera son no ya de la iglesia sino personas que quizás son indiferentes a las cosas de Dios y lo vamos a tener si Dios quiere en no sé en YouTube porque bueno eso se lo dejo a los que saben y vamos a mandar invitación a muchas partes de Latinoamérica así que los que quieran acompañarnos va a ser el primer viernes de diciembre y además hemos recibido ayuda desde acá Argentina los metodistas de Argentina así que vamos a estar unidos en este aspecto y la otra cuestión en octubre tendremos nuestra asamblea y después tenemos un retiro en Centro Emanuel así que esperamos que ustedes vayan ahorrando en algún lugar no sé con un besito con calocitos a ver quiénes nos quieren y pueden acompañar así que desde ya están invitados y por último les queremos decir o dejarles y dejarnos para todas un precioso texto de nuestro hermano del siglo I el apóstol Pablo él le decía a la gente en Corinto así que hermanas amadas estén firmes y constantes que desciendan la obra del Señor siempre sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en mal gloria a Dios bueno muy bien muchísimas gracias y ahora si se larga la mesa para ver bueno hemos realizado la mesa para ver que tiene como objetivo poder escuchar las experiencias de nuestras hermanas aprender con ellas reflexionar e intercambiar ideas acerca de los temas que ellas nos han propuesto ¿sí? para estar con nosotros en la mesa Ivonne Pereira que compartirá las experiencias de la Federación Mundial de Bomberos Metodistas disfrutemos de escuchar estas experiencias de otras hermanas del mundo Gaby Amaya que nos trae el tema aprender y desaprender haciendo camino ¿cuál es el camino que nos va a proponer construir? y sigue Chávez que eh acompaña su ponencia con un dicho popular que dice a quien Dios no le da hijos el diablo le da sobrino bueno las invitamos a las tres a que pasen eh recuerden que esta vez van a pasar veinte minutos de exposición de cada una de las hermanas y diez minutitos para hacerle preguntas que no van a responder porque en diez minutos su pregunta no la está bueno mientras les voy a hacer una pequeña presentación de cada una de las de estas hermosas mujeres Ivón Pereira Ivón Pereira nuestra hermana chilena nació el 29 de diciembre en la ciudad de Concepción y actualmente vive en Talcahuano al sur de París está casada con Pedro Correa Montesinos que es un pastor de la iglesia de la Universidad de Chile y lleva a punto cuarenta y dos años y tuvieron dos hijos Claudio y Pablo en la sistema social como esposa de pastora ha participado de varias iglesias y eso ha tenido que ver con varias responsabilidades como líder nos cuenta que le encanta escribir tocar la guitarra visitar a los hermanos y hermanas acompañando y sosteniendo el próximo y finalmente nos comparte su sentir la mujer en la iglesia tiene un rol muy importante somos mujeres de fe y esa fe la vivimos en nuestras comunidades preparándonos para salir a conquistar 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 espacios al cual él nos llama para Jesús somos todas las verdades las destinatarias en los reinos no como componentes accidentales sino como participantes activas muy bien Yvonne presentada a después de empezar muy bien Yvonne entonces la larga de la carrera la herida Yvonne La gracia y la paz que no se ha gustado la herida es una experiencia una experiencia de lo de la montera mucho más que el encuentro que nunca lo se ha gustado y nunca pensé que iba a estar de nuevo porque estaba retirada de este liderazgo grande pero el señor me llamó por alguna razón y a mi son que represento a la Federación Mundial ustedes son parte y son mienzos de la Federación Mundial como país como comunidad y el símbolo de la Federación Mundial es el árbol de la vida aquí hay una bonita y la hermana Jessica está repartiendo el árbol de la vida y también el lobo que nos va a acompañar durante estos cuatro años del 2022 hasta el 2026 que es vaya y den fruto fruto que se destruye que está en Juan Camino 15 versículo 14 al final yo también les vamos a entregar esta es una dinámica para que ustedes la puedan en su casa contestar pensando en el tiempo después de pandemia aunque todavía estamos en pandemia en Chile todavía estamos en pandemia para que ustedes la puedan contestar porque de acuerdo a esto el señor nos llama a despegar la sala para emprender un nuevo vuelo así que eso también también les vamos a entregar un librito donde aquí está todo lo que es la Federación Mundial con el nuevo historio lo objetivo que significa pertenecer la Federación Mundial pertenece también al estado constructivo de las Naciones Unidas es el único organismo religioso que tiene mesa y asiento en las Naciones Unidas yo acabé en la que está en Nueva York y ella quiere participar de todas las sesiones que ocurren allá en base a las metas de sostenimiento sostenible que la Federación Mundial quiere trabajar en este cuadernio generalmente y medio pero con la pandemia solo nos corresponden cuatro años contarles cuáles son las señales de la Federación Mundial alguien me hablaba de las señales que señales tiene la Federación Mundial y las señales de la Federación Mundial es despliegar el reino de Dios y su justicia qué mejor señal que es y en base a esa señal el Señor nos llama hoy a desplegar la Estad el lema para estos cuatro años ven y las frutas frutas que verdure y cuáles son esos frutos que tenemos cada uno de nosotros cuáles son esos frutos los frutos del Espíritu vamos a tener que trabajar en base a estos frutos del Espíritu desplegar la sala para acordarnos de esos frutos del Espíritu que el Señor nos crea y que son gozo paz paciencia mansedumbre qué más qué más perseverancia de dignidad siendo dominio propio que es tan importante en estos tiempos dominio propio la hermana Jane Jane Orson que fue secretaria de las Mujeres Melodistas Unidas dijo una frase que me encantó que las mujeres somos la energía y la gracia del Dios eso somos las mujeres la energía y la gracia de Dios y una hermana que falleció Martín de Escudero me decía de que que aún nace me decía a mí porque yo no hablo inglés y me cuesta que sea inglés yo hablo inglés lo aprendí pero inglés me lo dio con inglés entonces ella me decía que andás que puedas participar en Federación Mundial en un grupo en donde todas hablan inglés y en donde América Latina está muy atrasito muy atrasito y mi trabajo como vicepresidenta es poder el poder decirle a las mujeres de la Federación Mundial que hay mujeres latinoamericanas que somos de carne y hueso que somos audaces que tenemos energía para que nos conozcan en esa otra dimensión mujeres preparadas mujeres con sabiduría mujeres profesionales mujeres de fe que no solamente pedimos sino que tenemos mucho que entregar porque nos consideran las tribunas las que siempre estamos pidiendo pidiendo y pidiendo por lo tanto que es un día muy grande tener una traductora cuando hay reuniones en el ejecutivo cosas muy pequeñas pero yo quiero que se pueda reconocer el trabajo de las mujeres de América Latina y el Cali lo voy a aportar bastante porque aquí me voy a alcanzar el tiempo los objetivos del desarrollo sostenible por lo cual la Federación Mundial quiere que trabaje en todas las unidades de las federaciones son reducción de la pobreza a través de capacitación e iniciativas de generación e ingresos ustedes lo están haciendo están haciendo talleres talleres laborales que generan ingresos igualdad de género oportunidades de empoderamiento para las mujeres invitando capacitación en liderazgo comunicación y tecnología así como acceso a la educación en escuelas y universidades la salud y el bienestar el bienestar y la salud del cuerpo de la mente y del espíritu incluyendo la música la oración y la nutrición la eliminación de la violencia contra las mujeres los niños y niñas y también los adultos mayores no nos olvidemos de los adultos mayores integremos a los adultos mayores en nuestros grupos porque gracias a ellas estamos nosotros aquí nosotros no vamos a quererse después cuando tengamos 70 80 años cuando andemos caminando muy lento que nos aparten ellos tienen ellas tienen mucho que entrenarnos con ellos y el cuidado de la creación reciclar reducir restaurar plantar cultivar para combatir el cambio climático ayer me iba muy impresionada que no no deja de ser en Chile también las hermanas del lugar donde no tienen agua ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Por lo tanto tenemos que ir a bien preocuparnos de este cuidado de la creación porque somos administradores el Señor nos ha dejado la tierra y tenemos que administrarla la Asamblea General de la ONU a la cual nosotros pertenecemos como Federación Mundial adoptó la Fiesta 2030 para el Desarrollo Sostenible un plan de acción a favor de las personas el planeta y la prosperidad que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia hay 17 objetivos y después ustedes pueden entrar en la página de internet de donde pero solamente la Federación quiere trabajar con lo que yo ya les nombré anteriormente creo que están también allí en el cuadernillo ahora ¿cuáles son las señales de la Federación Mundial que somos todas nosotros? Son nuestras señales cambiamos de nombre en nombre Argentina chilena peruana o indiana señales del reino un órgano metodista a nivel local nacional o internacional tiene que estar ligado a la persona de Jesús a la práctica de Jesús y así es ¿amén? así es entonces es inevitable que un órgano de adopción metodista tiene que buscar estar en sintonía con el reino de Dios y su justicia por lo tanto las metas del milenio o los objetivos del desarrollo no es nada extraño para nosotros porque son objetivos de paz y justicia en diferentes ámbitos y que son las señales y que son las señales del reino son las señales del reino siguiendo el evangelio de muerte él decía que ser metodista es amar a Dios con todo el corazón con toda la mente y al prójimo y al prójimo como a ti mismo para tener esta sintonía motivos no nos faltan en América Latina ni en el mundo entero hay muchos motivos para amar al prójimo pero lo concreto en el mundo real vivir las señales del reino es tener claves bíblicas frente a ellos concretos que están pasando están sucediendo en este momento un hecho irrefrutable está ocurriendo hace ya varios años tiene que ver con la condición y la dignidad de las mujeres yo recuerdo mujeres de mi federación de 92 años que están con Alzheimer como lucharon esas mujeres la federación de Chile tiene 100 años y como esas mujeres lucharon de la condición de las mujeres tantos años y nosotros seguimos luchando que señal nos está enterando el Señor en el día de hoy seguir luchando por todas las mujeres desde la niña hasta la más adulta luchar por la justicia hacer justicia por la mujer pasa por un nuevo trato reconocimiento y reconocimiento de la mujer desde lo doméstico en el mundo laboral y obviamente también en la iglesia porque la iglesia también divina la injusticia frente al al otro que está al lado nuestro frente a los que tenemos que estar juntos pero debemos respetarnos ambos cada uno tiene su espacio y eso tenemos que empezar a decirlo para que lo respete también la condición de la mujer es necesaria seguir abordándola desde el concepto víndico de justicia que ciertamente propende a suprimir condiciones de opresión de abuso y de invisibilidad que han tenido las mujeres por los siglos en esta dimensión las mujeres de toda esta somos desafiadas a solidarizar a protestar y actuar solidarizar por ejemplo por la causa de las mujeres de Irán toda la historia de Irán que está sucediendo en este momento toda la historia que está sucediendo en Tatar en un mundial que lo ignoramos muchas veces por nuestras pasiones ¿verdad? debemos protestar debemos actuar debemos solidarizar por nosotras y por las otras que vendrán también es necesario solidarizar por las mujeres que padecen violencia física psicológica en diferentes ámbitos pero también son necesarias acciones y acciones concretas en donde las mujeres decidan y resuelvan liberadoramente es decir en favor de la supresión de su condición por ejemplo se hace necesario que las mujeres voten a favor de las causas de mujeres o por dirigir a mujeres con la finalidad de aportar con otra mirada con otra alma en la condición de una organización incluyendo la iglesia en mi país en octubre no sé para ver el metodismo hablamos de la solidaridad y cuando fue a la asamblea en general había una candidata a un misma y creo que tres mujeres de cuarenta y tantas que había votaron por la candidata somos solorales somos solitarias el señor no está buscando los criminales y después dicen no, no 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 no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no tenemos que cambiar esas cosas tenemos que cambiarlas otro tema es que las mujeres debemos estar improtumbradas sin lugar a dudas tiene que ver con la realidad migratoria yo no sé si ustedes tienen esa realidad que los migrantes que pasan y pasan y vienen y llegan unos con regla otros ilegales y es en nuestro continente América Latina el más perjudicado aunque en Europa la milión con la guerra también pero es un en Europa en Europa en otra realidad en distintas las reuniones de América Latina por aquí que por allí nos pasan muchos ilegales en Chile y están los buses que ganan dinero con eso entonces los llevan a Intique como legales y ahí estamos y vienen a nuestra iglesia toda esa gente vigante viene a nuestra iglesia y allí las mujeres tenemos que actuar porque nosotros somos más sensibles porque nosotros somos madres por lo tanto tenemos esa capacidad de amar incondicionalmente sin mirar si es de Colón si es más pobre en fin allí esa es una señal a la cual nos llama el Señor a poder también acompañar a tantos migrantes que se acercan a nosotros nosotros tenemos una comunidad de invierno muy hermosa muy hermosa y yo doy gracias a Dios porque podemos involucrarnos para que tengan una vida mejor y nos ayudamos a que puedan regularizar a que los niños echen a la escuela a que tengan la medicina a conseguirles un trabajo hay otras cosas que no vamos a poder hacer pero lo que esté a nuestro alcance no duremos en hacerlo porque al mirar a esos migrantes a esa persona no solo estamos mirando el rostro de Jesús nada más no miren no miren el color de la piel de donde viene si es pobre si es blanco si es gordo no miren el rostro de Jesús porque allí está el rostro de nuestro Señor Jesucristo trabajos desafiantes ¿no? trabajos muy desafiantes para para el pueblo de Dios y en especial para las mujeres porque tenemos esta sensibilidad impactada estas cosas le he mencionado solamente dos temas la condición de la mujer y los migrantes por cierto existen muchas más como Federación Mundial es importante que se sepa que a nivel de Federación Mundial se busca estar lo más al día o lo que sea posible en cuanto a la realidad humana y es por eso que damos gracias a Dios porque la Federación Mundial está ligada a las Naciones Unidas por eso yo estoy aquí también la actividad que si ya está mundial tiene que relacionarse con todo lo que pasa en las Naciones Unidas hay una representante de la CEPAL que ha sido nombrada yo le mandé a la coordinadora a la presidenta Karen Landa no, Karen Quispe ella es una jovencita que fue de calle de la Federación Mundial y llega la representante de la CEPAL ante las Naciones Unidas como mujeres metodistas de aquí o de allá o de cualquier parte del mundo somos llamadas a conocer y tomar conciencia de la realidad que vivimos esto del plano humano y de modo especial que es lo que nos siente a las mujeres necesitamos estar informadas de lo que pasa en este mundo especialmente de aquello que nos afecta la guerra la crisis económica la violencia contra la mujer en sus diferentes niveles los procesos migratorios y el polio que todavía está obedecer a Dios nosotros todo lo que tengamos que hacer todas las señales que Dios nos muestra tenemos que obedecer obedecer a Dios por sobre todas las cosas porque Él es nuestro Padre porque Él nos dirige no debemos hacer nada sin pedirle al Señor que nos ayude para poder realizarla crear y afirmar nuestra esperanza en Dios confiando en que su amor es capaz de ir produciendo señales de vida como que inicia en el reino que viene pero del cual necesitamos ya terminamos ahora anticipos el Chile es siempre el desierto más árigo del mundo el desierto de atacar pero hay momentos en que ese desierto se transforma en un jardín frío y es lo más lento que uno puede ver la persona mostraba aquí una flor en ese desierto nosotros debemos hacernos la confianza de que Dios la disfruto aquí donde parece solo hay tierra seca y de bien que el Señor les diga y muchas muchas gracias aplausos ¡Gracias! Gaby ahora. nos va a… ¿Ven? 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 No es solo lo que está subrayado con Verde. ¿Cómo no lo puedo contar? Bueno, nuestra madre Gaby nació en Tampa y Buenos Aires y actualmente vive en Los Ángeles. Es docente, tiene revisadas maestrías, no, estuve estudiando, ah, no, no también, no, claro, si no, escriben cualquier cosa, como verán, pero no te puedo decir eso. Bueno, es coordinadora del Instituto Wesley, bien, vamos bien, es directora titular de la Escuela Sin Imáquina incorporada a la comunidad educativa local. Bueno, Chum, 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 fue secretaria nacional de Educación Cristiana, muy interesante, hizo una hermosa labor, asiste a la iglesia de Arroyito, nos cuenta en un mail que le mandó, así que le mandé a preguntar una cosita, que le encanta leer y dejar, que son casi un hobby para ella. En sus tiempos libres, especialmente, le gusta jugar con sus miembros y salir a pasear, y nada, vamos a pasear, pero en sus tiempos de lectura le gusta leer de todo un poco, no tiene una gran preferencia por algo especial. Tiene la virtud de realizar caminatas como pasatiempos, y como ya dijimos, otro pasatiempos, el teca. Me gustan tanto las comidas saladas como los dulces, así que ya saben, si alguna que viene, no sé qué da algo, salado o dulce viene bien. Así es decir, y una de sus comidas preferidas es el fideo con tuco. Y también, finalmente, le preguntamos cómo le gustaría desplegar señales en relación a los deseos, a los proyectos, y me contestó que siempre le gustaría hacer algo con fe y alegría. Muy bien, muy bien, un aplauso para el ángel, a los deseos, 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 a los deseos. Si vamos a ver los deseos, tengo más de 20 minutos, vamos a ver, lindo, bueno, simpático, pero vamos a ver el tema porque ya son tres. Bueno, cuando se convocaron, quiero por qué me también estoy en el aire, no quiero dejar de nombrar, porque es nombrar a las mujeres metodistas de América Latina que hacen educación en nuestras instituciones día a día. Entonces, me parece también importante nombrar que uno está acompañando también ese espacio. Cuando me convocaron pensaban que lo primero que me daba la cabeza estaba señal en el tránsito. Como esos cajeles que nos van dirigiendo en el camino, por acá sí, por acá no, o de qué manera practicar esos caminos. Y es como uno va terminando y vamos aprendiendo y desaprendiendo en ese camino. Porque no somos las mismas de hace unos años atrás, en los otros encuentros de los que vivimos cuando nos encontramos y fuimos charlando en estos días, nos contábamos. Y es como todas esas cosas que nos fueron pasando, nos fueron cambiando, porque fuimos aprendiendo y fuimos desaprendiendo. Y entonces, en esas señales que yo tengo acá, son solo algunas, no es una mirada, una mirada parcial. No es una mirada que hago hoy y que quizás uno la haga dentro de un tiempo y con muchas preguntas, porque eso es parte del camino. Y no quiere decir que tengamos las respuestas, ¿no? Que uno tenga las respuestas. Generalmente las encontramos colectivamente en esas respuestas. Por eso digo, estas son algunas de las señales, lo que hice es decir, estas son todas. Y va por acá, me parece a mí que va por acá, y a mí se entiende. Y también esto que me parece que en algunas señales las tenemos tan internalizadas, tan naturalizadas, y que la sociedad globalmente nos hace creer que son de esa manera. Y las mujeres vamos cambiando, revelándonos, y cambiando algunos sentimientos. Bueno, algunas de las señales que pensaban, por un lado, tienen que ver con la ecología y el medio ambiente, que es inevitable hablar de eso, ¿no? Porque nos atraviesa la problemática ambiental fuertemente. Por el otro lado, pensaban en la comunicación, en la palabra, en los dichos, en los no dichos. Y también la señal de la diversidad. Bueno, cuando pensaba en la ecología y en la problemática ambiental, lo pensaba a partir de una ecoteóloga feminista que estuvo en el Congreso de Alaini ahora en octubre. ¿Sabes? ¿O el frágil? ¿Escuchan las fíjolos? ¿No? ¿No? Sí, no. ¿No? 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 Bueno, buenos días. ¿Cómo lo dicen? Si no, lo me dicen y lo retocan. Bueno, esta ecoteóloga feminista, te recomiendo su lectura. Vieron que hoy está todo en las redes, así que la busca, la verdad, no. Ariane Van Ander tiene algunos conceptos en su libro Teología en Movimiento que me parecía interesante. Y ella expresa fuertemente que la problemática ambiental afecta mayormente a las mujeres y a las infantes. Y ayer Patricia y las mujeres de Uñajatu lo expresaban, que era la voz en ese momento de una problemática que lo vemos en concreto como afecta fuertemente a las mujeres porque somos las que tenemos las tareas de cuidado, porque somos las que sostenemos los hogares, las casas, las que proveemos cuando falta el agua. Somos las mujeres, las que tenemos y ahora algunas mujeres me están haciendo así porque somos las que resolvemos el diario vivir. Que no es poco, para que funcione y haya movimiento somos las mujeres quienes históricamente lo sostenemos. Y porque este sistema en el que estamos, este sistema capitalista neoliberal que se sostiene por la acumulación. Se sostiene protegiendo los indencios de los más poderosos en detrimento de los menos poderosos, que somos la mayoría. Y desde la palabra de Dios entendemos que este sistema de acumulación de riquezas es a costa de los pobres y que no les pierda la palabra de Dios. Esta es una señal que no podemos desconocer, que como mujeres metodistas, no solo pensando en Argentina, sino en América Latina, es una señal en el camino de alerta que no la podemos pasar por ahí. Por lo tanto, tenemos que pronunciarnos, no solo desde la palabra, sino desde los hechos, en rechazar esta cultura de consumismo entrenado que pone en el escenario la avaricia, la codicia, el egoísta. ¿No? Porque en esta problemática ambiental estamos, bueno, que nos salvemos los que nos salvemos. En el escenario, en el escenario, en el escenario más grande, o que las mujeres que están a miles de kilómetros nuestros no tengan agua, nos conmovemos, pero después, cuando esas mujeres migrantes, migrantes internas, migración interna, están en las calles que están en las calles de nuestras ciudades, y nos tocan el timbre, y estamos en un barco dando algo, y nuestros chiquitos nos están pidiendo, nos molestan. La verdad que no nos conmovemos, a veces nos chichan, pero otra vez. Ya era el día que vino antes, y son esas mujeres, y son esos hijos de esas mujeres que no alcanza con movernos, a veces nos recaman, nos dicen que no recaman, pero que tomemos esas señales, y como grupo de mujeres, como FEMA, podamos poner nuestra voz, nuestras opciones, ¿no? Nuestros hijos de acompañar proyectos, después vamos a ver cómo podemos tomar esas señales, como señales proféticas, ¿no? Y no podemos desconocer, como mujeres cristianas, que estamos como el día de las calles de la naturaleza, ¿no? Estamos viviendo los últimos siete años más calientes de historia, y hay gente especialista en medio ambiente que bien pueden dar cuenta de un montón de cuestiones más técnicas, digamos, que confirman todo esto, ¿no? Hay una leyenda que circula, que dice, no es calor, es desmonte. Es muy impactante esa leyenda, ¿no? Es calor, es desmonte. Bueno. Está haciendo una energía, es un modo de quemado. ¿Cómo? No es negrina, es un modo de quemado. ¿Sabes? Los años no podemos respirar, los años no podemos respirar, nuestros niños y niñas no pueden salir a jugar. Ni a los pasos de las escuelas, porque se respira ese humo, ¿eh? Y esas cenizas que caen, es la muerte que no llueve. Es así, no quiero sanar, gráficas, ¿no? Pero dramáticas, pero no es eso. Y vivimos en un mundo donde no hay plan B, chica. No es que hay plan B, bueno, sino es esto, eso. No, es este, es este, clarita, no hay otro. Y muchas veces esta, estos teólogas feministas nos decían, como muchas veces, la lectura de la Biblia que hemos aprendido, desde la Biblia, ha sido una lectura de la Biblia que ha fortalecido estas oportunidades que llevan a que tengamos la crisis ambiental. Porque el hombre es bueno y señor de la generación. Estamos gritando, el Señor me la viste para que la muestre, acá estamos, ¿no? Bueno, como tenemos, necesitamos hacer otra lectura de la Biblia. Y es acá donde las teólogas feministas nos están ayudando a mirar con otros antiguos, los antiguos, una, es poder hacer otras lecturas. Tenemos que ir escuchando esas otras lecturas. Por eso la invitación de Mariel a la diplomatura en teologías, que vivimos desde la Biblia latina, ¿no? Que nos podemos acercar todas las mujeres, que nos tiene que ver con tener cierto acervo cultural, o cierto título, que nos podamos acercar todas las mujeres, cada una aprendiendo desde donde es, desde sus lugares y acompañándonos. A veces parece que la Biblia latina nos asusta y nos alejamos, porque digo, no hay para mí, esto no es para mí. Llegué hasta acá. Bueno, este planteo de la diplomatura está abierto a que podamos encontrarnos juntas a poder hacer las lecturas de la Biblia. No sientan que es como propaganda, sino como traer una herramienta a compartir. Una de las cuestiones que me resonaba esta semana, como muy terrible, en la ciudad de Paraná, en una invasorada, yo no puedo que se sabrán más que no, porque las redes nos traen la oficia del cambio. ¿Cuántas veces habrá pasado un rato? Y encontrar en una radio, que la pregunta que dice el periodista de Spidote estaría la madre. Esa pregunta sigue pasando, chicas. Que la culpa de la crisis ambiental, de otras crisis sociales, la culpa es de la mamá. Que ese niño haya muerto o gastado en un basural, la culpa es de uno que hizo otro. Entonces, que van a estar pensando qué medidas tomar, de seguridad, es el pensamiento. Las medidas de seguridad para que no ingresen. No que ese basural, que hace años, después leía como han pasado distintas administraciones de distintos pueblos políticos y esa problemática de ese basural no se resuelve y hay familias enteras que ponen de ese basural. Tampoco es noticia, no es nuevo. He tenido alumnos en otros momentos en mi vida que se nace anoche y cantando lo que mi mamá encontró. Es una realidad, probablemente, porque se va agonizando. Entonces, esa pregunta de culpabilizar a las mujeres, y que hay también como mujeres metodistas, que también tenemos que poner la pregunta o la alerta cuando escuchamos eso. Los oídos tienen que incomodarse cuando escuchamos esas preguntas que culpabilizan a las mujeres. En ese hecho, tiene otro montón de más. Se puede yendo, porque nadie pregunta, y el papá no está. Nadie pregunta, por el lugar del balón. Nadie pregunta. Bueno, después leyendo, su papá había fallecido, su mamá ha estado presa por el consumo problemático. Bueno, también, la criminalización de los consumos, ¿no? Bueno, ahí entonces hay mucho que tiene que producir incomodidad. Esta ecotelógica también planteaba, ¿no? Como solo una mujer representa a miles de mujeres víctimas de tremendas injusticias, y que necesitamos pensar la redistribución de las riquezas, donde este planeta no se vende, no se deshecha, donde las iglesias están constituidas, las iglesias mayoritariamente, como mujeres. Somos las que sostenemos las actividades, ¿o no? Sí. Somos las mujeres que sostenemos las cosas. Pasamos la puerta, pasamos la puerta. Nos tenemos hasta la mayoría que tenemos. ¿Más mujeres? Nos sostenemos las actividades, ¿o no? y en esto entonces tenemos la voz específica para poder ser somos las mujeres las que enfrentamos las crisis ambientales en las ciudades en las zonas rurales somos las que desarrollamos esas tareas de cuidado somos las que esas señales tenemos que poner una voz de alerta y donde nuestras comunidades no quedan por fuera de todos sino que hay decisiones que por pequeñas que parezcan necesitan ser tomadas y además hemos visto esas decisiones en la comisión de las FEMO ha puesto menos papel en circulación son pequeñas acciones que suman en contra de o a favor de entonces esa es una de las señales de alerta en el camino con mucho para aprender y desaprender por otro lado decía que otra de las señales me parece que va por el lado de la comunicación de la palabra de lo dicho y de lo no dicho de esa palabra que moldea de la palabra que instaura realidad y esa palabra que durante cientos de años hemos aprendido de una manera y que tenemos que desaprender lo que nos decimos o lo que no nos decimos lo que nos decimos entre nosotras y entre nuestros cuerpos y que nos decimos ¿cuánto? ¡ay qué gorda que está! ¡terrible! ¡hasta! ¡no! y que flagida también ¡ah! ¡ah! ¡quién pola! ¡cambiosa y bien! ¡no! ¡andate a ver! ¿qué haces? ¿tardés? no, no Seguro, hablando aquí conmigo, pero me contaba porque vieron como nosotros tenemos habilitados socialmente el contarnos cosas, ¿verdad? No, ¿y cómo nosotros? No nos quieren habilitadas. Las emociones, lo que les pasa, nosotros sí que eso es lo que ellos no son. Entonces, una de las mujeres se preguntaba, bien, ¿no? ¿Qué pasa? 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 Y lo que nos va a venir a toca, te pasó a la vida, chica, y nosotros vamos a decir algo sobre nuestro cuerpo. O lo que nos tapamos, ¿vién? Nos tapamos. Sobre todo, acumula, las chicas jóvenes están individualizadas. Maravillosos. ¿Cómo tenemos que aprender? Porque mi hija me dice, no, ¿no? Mi qualcosaque está en laarma. No, no me tiene que hablar de mí, pero no, las mujeres más jóvenes que se preocupan por trabajar, ¿sí o no? Las mujeres más grandes, es salieros, es salieros, es salieros, hace unos años, tuve una alumna, la dejo el pizarrón, claro, borra el pizarrón y mira lo que pasa, nenita tercer grado, y él es la tres y me dice, señor, se te mueve. ¿Con la tres tercer grado? ¿Se te mueve? No, 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 no. No nos atapamos, chicas. Alto más de vos, disculpe, si no usen micrófono, pero no, igual. Eh, bien, voy a bajar. No nos atapemos más. No, creación de Dios, creación de Dios, ¿cómo nos vamos a atapar? ¿Cómo vamos a decirle a otra hermana a la que el señor, algo como mi alma amiga, es emoción, ¿eh? Decirle algo. Eh... ¿Podón me... chicas, ¿cómo en lo discursivo cómo hemos aprendido a pelearnos entre las mujeres si no, ¿por qué piensan los chistes sobre la suegra? ¿hay chistes sobre los pueblos? no ¿qué piensan los chistes sobre la suegra? ¿y cómo la pelea entre las mujeres y las nuevas somos mujeres mujeres que son autoras de vida autoras de vida y no hablo solo en aquellas que erigen ser mamá o no es tu origen ¿por qué no son mujeres que son mamás? ¿por qué? tampoco es un mandato entonces, ¿qué comunicamos también ahí? salgamos de ese estereotipo de pelear entre nosotros ah, un grupo conformado para un grupo de edificios de trabajar años, me lo dijeron para un grupo de educación cristiana hemos trabajado en mujeres maravillosamente porque la gente ¿cuándo? o otras cosas que se dicen desde la palabra también ay, ¿con quién te daron tus hijos? que me viste a dar el cuerpo a los canotes no les preguntan cuándo van a la actividad ¿por qué te dices de los chicos? bueno, esas cosas aprender qué decimos y cómo nos decimos las cosas pensaban también que el otro cartel es el de la diversidad el otro cartel es el de la diversidad me encantó Marek instaló por ahí el ser largo de vida de la diversidad ¿cierto? de género la misma no, porque algo bueno y eso lo traiga ¿no? ¿qué? sí, por eso nos traiga un temita de la diversidad de género y los hay pensada algo que miramos de fortaleza porque desde la teología un poquito que nos hablamos de género que le encontramos un tránsito pero chicas las cosas hay que poner las palabras y que discutamos las cosas no quiere decir que dejemos de amar los armados profundamente aunque los dejemos de amar entonces ¿cómo esas señales de alguna manera son señales profetas? bueno el medio ambiente obviamente que tenemos que tomar cárcel de las únicas decisiones aunque sean mínimas ¿no? esto que estamos en las medidas de la iglesia que cuidamos es un tratado y compramos una pacita de tratado de cuidados de la pasta ¿no es la mezcla? esas pequeñas acciones en la alimentación en el uso de la ropa es una de las industrias más contaminantes hacemos una ropa y eso hacemos otra problema ¿eh? bueno ¿eh? los libros los libros no se acaban de eso no se acaban contaminando pensemos que es lo que estamos haciendo da para mucho más yo hablo un poquitito y chiquitito y lo mismo la comunicación ¿cómo comunicamos? que aunque hay imágenes comunicadas porque si no parece que la mujer que la mujer no sea la mujer blanca o barra o en la semilla o en las imágenes que usamos ¿eh? o en lo que en lo que vamos instalando también la mujer la mujer sí es lo que somos y tendría que haber mujeres jóvenes también pensemos por qué no se incluyen ¿eh? o no estamos incluyendo las chicas jóvenes o lo que tienen para traernos a la cabeza a la loca el tema de y no me parece menor y en el que está atravesado por la educación sexual integral que no son temas que no son temas que no son que están en nuestras vidas y para muchas mujeres lo que no se hace en la iglesia no se hace en la iglesia y hablar de lo que somos de lo que nos pasa para las mujeres que ya atravesamos medio siglo temas menos más deseos que no se hacen en la iglesia y no se habla mucho o se habla más o menos o que el micrófono que no se hace que se hacen de costado ¿no? la que nos vamos a hacer es un montón de cosas que no se cuentan no solo de carrer es un montón de cosas que necesitamos conversarlas con lo que nos pasa con las ilusiones que nos pasan con cómo llegamos a ciertos momentos de la vida con lo que no sabemos con lo que necesitamos saber y no podemos aprender desde solitario necesitamos aprender colectivamente esto sin duda aprender colectivamente y pensaba como para ir terminando en esas luchas cotidianas en esas historias mínimas no porque sean pequeñas sino porque son las historias individuales que fueron abriendo caminos hoy estamos acá porque hubo muchas mujeres que fueron abriendo caminos y los grupos de mujeres históricamente fueron los grupos donde las mujeres podían hablar y decir cosas que en su casa desde el patriarcado desde el machismo desde los heridos desde los hermanos desde los padres no podían decir ni pensar entonces los grupos de mujeres son grupos de rescate y tienen que seguir siendo grupos de rescate en esas historias piensan entre las pastoras que no han dejado ser pastoras que las tenemos que tener presentes y en las historias de cada una de nosotras y de muchas muchas mujeres que están en la presencia del Señor que hoy hacen historias y que harán esas historias mínimas que no podemos dejar de reconocer y hoy traje a algunas de esas mujeres para poder terminar y tenemos que pensar cómo las mujeres tejemos red y la necesidad de tejer red esa es otra de las señales que no dejemos de tejer nuestras historias nuestros pensamientos nuestras diferencias y hay una técnica de tejido que es centenaria que es el proje y que vamos aprendiendo y traspasando de generación en generación y me parece muy simbólico esto de lo que nos vamos traspasando de generación en generación esas señales y con la pandemia un poquito explotó el proje y las chicas las jóvenes lo han tomado es una cosa de vieja y las chicas lo toman y lo toman como parte de la lucha feminista y hay un montón de tejedoras un montón que trabajan de eso son emprendedoras hay una tejedora que oye una tejedora hot una viva que se manda los videos y le dicen la tejedora pero no porque haga algo digamos erótico no porque es sensual que precioso esto que precioso bueno entonces traje algunas mujeres que nos ayudan a entretejer y después ustedes van a nombrar a otras que nos ayudan a hacer este tejido feminista alguna de esas mujeres Shilda que ha hecho ruptura porque se vendió en un mundo de hombres a querer administrar su propia empresa las mujeres que representan a los pueblos originarios y acá tenemos nuestras hermanas que ayer nos recordaron que nuestra iglesia no puede dejar de tener presente de formar parte de ser parte de los pueblos frida caro lo que diga es que además frida caro lo que diga ¿qué decirle frida caro? la pintora pintora la historia la historia argentina donde ahora estamos pudiendo ver a las mujeres como Juan Azul las mujeres no es que no había mujeres en las batallas sí que había muchas San Martín cruzó los Andes mujeres ¿sí? todo respeto pero las mujeres las mujeres que cruzaron los Andes también pero la partida las mujeres afro las mujeres migrantes las migraciones internas vivimos en un continente sí ahí está en el el asesinato del pueblo ¿qué más tenemos por acá? la diversidad la mujer que representa la diversidad ¿sí? de acá el alerza de poder pensar en las diversidades sexuales también ¿qué tenemos por acá? vamos las madres las abuelas vivimos en democracia gracias a las madres y a las abuelas si el alerza la lucha la lucha por los derechos civiles la lucha las mujeres que representan la lucha por los derechos civiles también que no son el pánico verde así históricamente chicas la ley del divorcio de la ley de Máquina. Muchas luchas. Y seguramente todas. Y no va a ser en hombres. Desordenados. Como nos dice a nosotras que vamos hablando todas juntas y nos entendemos. Nombremos mujeres. Algunas que digamos las quiero nombrar, pues está con el Señor. Otras mujeres actores. Compañeras de camino. Vayamos nombrando a esas mujeres. ¿Qué van haciendo? Camino aprendiendo y desaprendiendo. Ah, bueno, también. Pero Lina no las tejió. Porque son todas tejidas de Lina. Las que las me tejió Lina. Son las que te dicen. Ah, la de Lina. Sí, la de Lina. Sí. Bueno, vayamos. Porque me van a echar. Vayamos nombrando, por favor. Es voz alta. Mujeres. Mujeres que quieran nombrar. Que hacen camino. Que aprenden, desaprenden. Con las que caminamos juntas. Con que se lucha día a día. ¿Sí? Vayamos nombrando. Yo quiero nombrar Lina. Fuerte, fuerte. Vayamos nombrando. Vale, Ale, Ale. Ale, Ale. Ravel Filipine. Lidia. Lidia. Lidia, Lidia. Nombramos Lidia. Lidia. Patricia Merón. Patricia Merón. Nora de Estado. Vamos, más mujeres. Vamos. Vamos. Natalia. Natalia Costino. Liliana Balcala. Y en nombre de cada una de nosotras también. Gracias. No sé si yo voy a seguir hablando, pero yo voy a morir. Pues, muy bien, muchísimas gracias. La verdad que escuchar a estas hermanas es un placer. Que nos lleva después a seguir pensando en nuestra casa, ¿no? Vamos a dejar el momentito de las preguntas para después de conversar. Nos corten las tres, se les ha conversado bien, pero vayan a notar de ustedes preguntas, dudas, ideas, algunas reflexiones que se les ocurra, ¿sí? Bueno, nuestra hermanita hermosa, hermosa Silvia Chávez, venganme a que nos ayunca, es un placer tenerla a Silvia, bueno, a cada una de nuestras hermanas. Me gustaría decir que se congrega en la Iglesia Metodista de Bernal, acá en los Aires. Ella nos contó que sirve en la predicación en su iglesia y en otras en las que la invitan. También tiene su cargo algunos grupos de estudios con mujeres, disfruta muchísimo de la caminería y le encanta leer novenas en detectives. Escribió dos libros, uno de ellos conoce el Evangelio de Marcos, el otro, Salmo de David. Amco, para la historia de la certeza. Realizó estudios de psicología y de edición. Y nos comparte una de sus grandes alegrías. Dice que disfruta muchísimo de compartir la vida con sobrinos y sobrinas del corazón. Silvia querida, bienvenida a este encuentro, es un placer tenerla. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, quiero dar gracias a Ivor y a Gaby. Realmente me dejaron pensando todo lo que compartieron antes. Y espero que a ustedes también, ayudarnos a pensar, hacernos preguntas, no dar todo por sentado. Lo mejor de un encuentro, en mi mirada, es lo que después, en las piezas, camino al desayuno, vamos conversando y preguntando y diciendo, ¿me acompañas ahora con esto? Así que, espero que lo de Ivor y lo de Gaby nos siga haciendo pensar en mover y con mover, mover el corazón. Lo otro tengo que pedirle perdón a Gaby, yo usé papeles, esta vez Gaby. Y lo otro es, no traje mi botecita y estoy usando descartado. Pero prometo, prometo usarlo durante todo el día. No se puede recuperar, el papel lo podemos usar de la de atrás. Muy bien. El vaso lo podemos lavar 80 veces. Muy bien, así que ya saben, ya saben cómo usar. Lo segundo que quiero decir es, estoy muy agradecida a Dios por esta posibilidad. Si hay algo de lo que voy a compartir que les hace bien, es otra manera de decir que es de bendición. Ustedes saben a quién agradecer, al Señor Jesús. Y si ustedes tienen crítica o no están de acuerdo conmigo, hablen con Ana Augusto y con la persona que les hizo. Así que yo me voy, agradecida y libre. En la hoja comparto un poquitito lo que entendí desde el corazón y el entendimiento que tenía para compartir. Y yo, no estoy de acuerdo con el dicho popular, a quien Dios no le da hijos, el diablo le va a sonar. No tengo hijos biológicos. Y cuando estaba terminando mi ciclo biológico, eso de que tenemos que hablar siempre, estaba en los 35 años. Comencé a pensar, estaba sola, sin pareja, empecé a pensar en la adopción. Hice un contacto con una persona desde la justicia para ver qué requisitos hace ya de esos algunos años. Sé que ahora ha ido cambiando. Pero este juez fue provisión del Altísimo para mí. El meco me preguntó a qué me dedicaba. En ese momento yo viajaba sirviendo en capacitación en un movimiento de estudiantes y profesionales cristianos por todo el país. Y cuando llega a su casa, ¿qué hace? Recibo a mis sobrinos, a mis sobrinas. ¿Cuántos tienen? 27. Usted debe tener hermano, hermana. Bueno, sí. Tengo una hermana biológica y un montón de hermanos y hermanas del corazón. ¿Y qué hace con su sobrino o su sobrina? Vamos al cine, vamos al teatro, vamos a ver un partido, vamos a un recital, los recitales que de rock pesado que he vivido, ¿sí? Arreglamos el jardín, no soy muy buena cocinera, gracias a Dios. Han sido sencillos, entonces con una, dos, con zapallitos, andaba bien. Este juez me orienta y le dice, siga haciendo eso. Y si usted está interesada en continuar, reúne los requisitos en seis meses, vuelve. Hermana, Dios desplegó mis alas y me ayudó a entender que el dicho popular es incorrecto, que no podemos aceptar. Y que no tenía que aceptar el otro concepto de sobrinos y sobrinas postizos. Hermanos, hermanas, postizos. Lo postizo es artificial. La hermana, la hermana del corazón está acá. Mis sobrinos y sobrinas salieron de estos 27. Ahora te imaginas, ahora ya los sobrinos y sobrinos nietos que tengo. No me llaman abuela para no competir con mis amigas. No, no, no. Pero aún ahora ya, una gran mayoría han formado familias y demás. Con el camino, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Señor, yo estoy muy agradecida con los sobrinos y sobrinas que me han dado. Jesús lo tocan a la niña. Hablamos de la mamá, del papá, los hermanos, las hermanas. Y hace unos años, el pastor de la iglesia donde me congrego, me pidió una serie de mujeres que acompañaron a Jesús. Él ya había dado. Porque hay pastores varones que hablan bien de las mujeres que acompañaron a Jesús. Pero me dice, Silvia, ¿vos podés? Con gusto. Me gusta meterme en el texto bíblico. Y empecé. Ustedes tienen ahí los textos. Tenemos cuatro evangelios. Y empecé, no es el orden en el que fueron escritas, los religiosos ya se pusieron de acuerdo que Marcos es el primero, pero el orden es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entonces empecé en Mateo, veintisiete, cincuenta y cinco. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Sebedeo. En el lado de la cruz, este grupo de mujeres que habían venido desde lejos, desde Galilea, ahora en Jerusalén. Bien, y trabajé sobre él. Este grupo, ¿y qué dice Marcos? Había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Marcos vuelve a insistir, eran mujeres que venían sirviendo a Jesús desde Galilea, lo acompañaron en las vuelas y ahora en las maras. Alrededor de la cruz, hay un grupo de mujeres. Lucas, primero nos presenta, en los capítulos primeros, y al final, dice, ¿cuál es el texto de Lucas? Lucas 8 nos adelanta y después... Lucas 8 nos adelanta y después... Lucas 9 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 nos adelanta y después... Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Bien, otra vez... Hasta ahora veníamos... Bien, o sea, los tres evangelios contaban de este grupo de mujeres que estaban rodeando a Jesús, que nos venían siguiendo y lo observían. Llego a Juan... Llego a Juan... Juan 19... Me conmueve todavía leer... Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre... Y la hermana de su madre... ¿Quién es la tía? 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 Mujeres que no habían servido en las buenas cuando comenzó el ministerio y ahora estaban... ¿Quién es la tía? ¿Quién es la tía? ¿Quién es la tía? Una tía que estuvo al lado de Jesús... en el momento difícil, malo, acompañando a su hermana, viendo a su sobrino y que también... y que también lo acompañó, lo acompañó, lo bueno, eso es, eso es, lo que hacemos las días, eso es, realmente, hermano, yo sentí, entendí, lo sentí con el corazón, y lo entendí con el pensamiento que Dios me respondía a un anhelo del corazón, no voy a hacer doctrina, no es para hacer doctrina, esto, como es el amor de Dios, Ellie. Este es un modelo de tía, está상이 también, se acompaña cuando los momentos, son difíciles, y con los momentos, en los momentos, nosotros, a los otros. Desplegar señales en la familia de México. Es buenísimo. Y me gustó la progresión con que pensó la comisión en compartir. Y vos nos habló a nivel general, global. Gabi nos fue focalizando en temas específicos. Y yo quiero animarles a desplegar las señales en la familia. En casa. En casa. Antes de ver las implicancias, ¿se estamos con el tiempo? El ejemplo de Pablo. Una cosa que quiero insistir, digan siempre que Silvia es la que lo dice, para estudiosos, aquí hay estudiosas de la palabra, mucho más que mi persona, pero Pablo promueve el liderazgo de la mujer. la palabra dificil y dice misógeno. Hay que hablar de la mujer como despectivamente, la de el ahor chose, no es verdad. lean Romano 16 Romano 16 reconociendo en primer lugar una mujer que lo ayudó y después vean la lista de varones y mujeres y de mujeres solas a las que reconoce para mí es uno de los mejores capítulos de Romano Romano 16 y por qué dice lo que dice en Timoteo y en Efesio yo tengo una interpretación si a alguna le interesa hablar del tema con mucho gusto y hay muy buena bibliografía sobre el tema con respecto al tema de ser tío el texto está en Hechos están en sus hojitas Hechos 23 Pablo estaba en la cárcel Nosotros estaremos listos para matarle a mí que lo hicieron esa era lo que Corría rindo su vida versículo 16 Mas el hijo de la hermana de Pablo oyendo hablar de la celana fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo ¿Quién es el hijo de la hermana? El sobrino el sobrino ahora este es un sobrino que toma riesgo toma riesgo por si entra en la fortaleza cuando Pablo se da cuenta pide hablar recordamos que Pablo era ciudadano romano no siquiera estaba en la fortaleza de Roma y lo que le quería matar eran los judíos así que para hablar romano el tema político religioso era complicado el tribuno el preso Pablo me llamó y me robó que trajese ante ti a este joven el sobrino que tiene algo para hablar un sobrino que esté dispuesto a tomar riesgo por su tío habla bien también del tío ¿no? no, claro 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 otra vez no es para hacer mi teología mi teología que no sé para abrir nuestro entendimiento de esto de la familia la familia no es solamente los progenitores la familia nuclear que se dice la familia que se dice el caso de cuando Pablo toma a Timoteo que fue criado por bien por su abuela y su mamá por no ira y su papá y entonces el pegar la sala a abrir el corazón nos tiene que llevar hermanas queridas a abrir nuestras casas a recibir a los amigos las amigas de nuestros hijos nuestras hijas recuerdo una hermana del corazón que me dice Silvia yo me levanto los domingos y nunca sé cuánta gente está dormiendo en el mundo no, Graciela me dice Graciela también ¿a quién te voy? ¿a quién te voy? chicas y chicos que con bolsa de dormir se dividían en un lado y en otro están liderando sirviendo en nuestra iglesia metrista con otras iglesias con otras instituciones así como a un de las otras un sobrino que vino a decir mi padre mis padres no quieren que traiga a mi amigo pero mi amigo está en la mala ¿cómo no lo voy a buscar? esos son líderes de la iglesia debo decir que este sobrino no está dentro de lo que llamaríamos comunidades que todavía tienen entendimiento de que hay alguien más allá pero cuánto 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 hemos tenido una familia que no pudo abrir en su corazón en su casa para compartir lo que se tiene lo que se tiene cuando oiga bien a la luz nos ayudaba a pensar en mujeres que han hecho historia yo vivo de Bahía Blanca y pensaba en una casa como la de la familia Lom siempre éramos recibidos bien recibidos los amigos de nuestros hijos de las vecinas ahora los amigos las amigas de los nietos ay Silvia pero al menos que me avisen que van a ver yo sé lo que es lo que es lo que es decir esa madre que es la abuela por ahí es la abuela no hay mucho para compartir recibidos recibidos y lo que haces es lo que Gabriela no nos insistía hoy al tema que tenemos que seguir trabajando y que se viene complicado pensaba cuando hablaba eso el tema de la situación del medio ambiente que ya nos quedó medio dentro de poco nos quedó igual pero comenzamos este evento con un calor enorme y hoy con el tema familiar también de la pobreza también de la pobreza pero hay gente que lo está pensando desde la sociología desde la psicología desde lo político que es buenísimo que nosotras ya tenemos base porque somos la familia de la madre nuestra familia biológica es importantísimo y el señor Jesús separó los tantos pero al final de su vida pidió a su mamá entonces el lugar de la familia de Dios es superador en nuestras iglesias el concepto de familia nadie tiene que estar solo en primer lugar en nuestra comunidad y después salir a desplegar a la sociología que seamos señales que seamos señales que en nuestras comunidades en nuestra familia es una señal en el barrio Vichia en la vecina se puede ir a cualquier hora después de tocar timbre si está seguro la encontrar y y y en esto cuando Martín decía vamos a tomar la leche a mi casa pero siempre vamos a tomar mi casa sí mi mamá no eso es una señal eso es una señal de la de la de la eso es una señal de la de la de la de la esto es la última frase radicalidad como puse la última otra vez otra vez la de la de la de la tenemos que vivir en medio difícil para para ir pero la idea es que actitudes y convenciones radicales más allá del grupo que buenas agrupaciones que buenas energías lo muevan nosotros vamos por más que sabemos en quien hemos creído quien camina con nosotras entonces vamos por más hermanas hermanas que es lo peor en el horizonte que nos puede pasar desde este lado de mi historia nos da señales nos da señales perder nuestra fe no dar señales perder espacio perder espacio de servicio ninguna de vosotras dijimos morir porque para nosotras el morir es ganancia el morir es más Jesucristo para el lo cambio de ganancia es más Cristo si vivir es Cristo morir es más ahora ahora como estamos viviendo de este lado de la historia de aquí y ahora con Jesucristo es el que vive es el que vive o realmente es nuestro Señor y Dios entonces ¿qué podemos hacer? en perspectiva en el horizonte entonces abramos que vivimos abramos las casas y vamos a perder una casa trabajo eso es que son cosas importantes y necesarias y que es es pero nosotras nosotras vamos que sabemos a quien hemos ido por eso eso es erradicado eso es inconformista Gabriela es un inconformista hoy que no porque ¿por qué es así? porque sabemos en quien nos creemos por eso hermano no estoy de acuerdo con el dicho popular a quien Dios exactamente no le da hijos o hijas el diablo le da sobrinos y no estoy de acuerdo en hablar de sobrinos o hermanos o otros justicios son del corazón así que como vamos a cuidar no usar mucho papel también ayudemos cuando hablamos no solamente lo que decimos como no sino lo que decimos en el corazón y que la gloria y la honra sean para de un bueno ¿satisfecho? ¿satisfecho? ¿corazón henchido? bueno muy bien tiempo de preguntas tiempo de preguntas ¿alguien tiene algo que le haya quedado en el tintero que le haya querido preguntarle alguna de las tres ponencias? ¿estás por allá? ¿y vos no te podés? ¿sí? ¿y vos querés volver? digo así es la mesa para él yo tenía una pregunta para Gabriela del nombre que dio de la feminista ecologista de la ciudad Ariane Ariane Van Andel no no sin arte ella es su grandeza pero vive en Chile ha formado su familia en Chile está en un colectivo de teología en varios colectivos está en un colectivo de teología y bueno es una invitante pero la googlea la van a encontrar muy interesante y en la página de Alaime Alaime.net están las conferencias del congreso y una de las conferencias es la de ella y allí la van a encontrar en la página de Alaime Alaime que es la asociación latinoamericana de instituciones de educación metodista y ahí hemos subido la suponeta pero hay otras también las conferencias de Alaime si David nos compartís el link si nos compartís el link si nos compartís el link lo ponen en el debate ah bueno perfecto vos ponlo más bien gracias a ver chicas alguna otra pregunta algo que quieran conocer contar decir a ver gracias ah pues esto por ejemplo no ah no mi no mi no ah yo quiero agradecer a ustedes porque estamos bien parece que cuando los mensajes se unen la logística la hace otro una cena atrás con Consuelo estuvimos hablando del mensaje que nos dejó Silvia y yo le contaba que en mi casa han entrado niños de todos los países y de todos los barrios mi marido se levantaba y decía le pisé la cabeza y no sé quién y ese es el testimonio de vida que tenemos que llevar gracias Silvia porque se me vinieron muchísimas caritas que ni siquiera se donde están brasileños chilenos mexicanos suizos que han pasado por mi casa durmiendo en un sillón hubo un encuentro nacional de jóvenes en Rosario y hacía más de 24 horas que estaba una chica de Brasil Julián uno de los jóvenes le dice a madre está la brasileña y nadie la fue a buscar y como fue que no se organizaron mi marido sale a buscar a esa chica de Brasil cuando llega le digo ¿por qué me la traes acá? tengo el baño todo desarrumado no tiene ni dónde bañarse esa chica mi marido busca una manguera la conecta la chica me mira y con su oportunión me dice yo lo único que quiero es bañarle y qué testimonio esa niña se bañó el niño como 6 horas seguidas porque había estado toda la noche cuidando su anita en el aeropuerto y esa chica con suelo terminamos las dos llorando porque decíamos de la importancia de abrir nuestras casas para que nuestros hijos traigan amigos y así se expande el reino porque hoy la familia no es la célula de la familia la célula la célula las familias hoy es el centro de vida donde un niño se desarrolla y es el desarrollo es el reino de los cielos gracias Silvia por tan lindo mensaje tenemos que tener en cuenta eso de Uruguay y Argentina no porque la unidad porque allí también no 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 trabajar Trabajar profundamente. Eso. Eso, eso. Toma, toma. Toma. También, al tener la sembría de la comunicación de decirlo, que se termina bien. Bien, 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 bien. Amén. Ya sí, bien. Yo quería decir que vos nos propuso tener contactos y hablaban con Uruguay, con la hermana uruguaya, pero también puede ser con las hermanas chilenas, con las hermanas polirianas, porque es un encuentro latinoamericano que se ha hecho, no sé qué se ha hecho, pero por su silencio. ¿Sabes una cosa? Yo decimos nuestra casa, como ha dicho una vez, alguien le dijo, una pastora, cuando recibe a alguien de su casa, a lo mejor sí saberlo, que es un texto límico, te estás arrojando ángeles. Amén. Hebreos. Viste, no me acordaba. Gracias, Silvia. Entonces, Igor, que vos estás mundialmente representando a vos. Sí, quizás me sirve que Jessica es de América Latina y en Brasil. Ah, bueno. cuando tanto ella va a ser un senenario que en el ángeles ya está llegando. Ahí puede vivir todas las partes del mundo. A ver, acá, ¿qué va a ser? Sí, sí, sí. No, está levantando las manos. Quiere ofrecer algo para nosotros. Justamente eso es lo que estaba viendo y lo que Silvia decía. No solamente hay un chico de corazón sino que me he hecho crecerse de cien metros. Y bueno, así yo la voy a decir y lo quedé porque acaso no es que me piso sino que me cambiaron el vuelo. Me cambiaron el vuelo a las dos de la noche. Solamente, Silvia, para decirte eso que es cierto. Pero no solamente pensemos en las familias o hijos de hermanas o niños que van a ir a la iglesia sino de aquellos que comparten quizás otros de nuestros hijos. Yo les comento algo que pasó ahora. Ustedes saben que lo siguen cuando son en las universidades y le dejan trabajar, ¿no? Entonces, así como dicen, a veces uno no sabía con quién se adaptaba cuando el chico venía a la casa. Yo me acuerdo que la tarde era madrugada y cuando se quedaba y estudiaba y tenía que hacer con hijos de ingenieros y vi las cosas en los dibujos. Toda la noche me lo grababa cocinando así raro y en un momento había no tenía de puros nati y los chicos se morían bien. Como yo no sé o soy muy buena cocinaria, yo por pelar las papas rápido les dieron por esas porno la cáscara. Las miré, señor, las lavé, las lavé bien, 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 las pasé por ahí y por vos les quedaron re gozadas difíciles. A los chicos les vi con un tipo de admi me aguardo y se los puse no les pido se lo comieron todo. Así que si no saben qué compartir en algún momento pues creo que el señor nos da idea. Y eso sí les digo, eso nos da idea, nos da creatividad y nosotros somos mujeres creativas y vaya que sí que viene el encuentro norteamericano porque eso es bueno que América Latina vuelva a estar así. ¿Ok? Así que dieron cuidado y ya vamos a estar comunicando cuando va a ser eso pero bendito sea el señor eso de la familia sea extendida porque nosotros somos la generación de la generación de la generación muy buena muy bien si te da alguna ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? es un campo abierto para seguir pensando esto quiero agradecer en este sentido de caminar y hacer nuevos caminos es poner en pena de juicio todos los refranes con los que quieren agitar el pensamiento abrirlo ponerlo en duda manejar sus realidades que son las nuevas de las cuales me hago responsable porque en vivo me enos porque cuando lo dice el otro quien es responsable un anónimo un tácito un hermano que no tiene nombre acá hay que empezar a poner nombre a las cosas y no desanimarse al decir yo lo dije yo lo hice pero no para tapar el camino sino para empujar el camino para que otros piensen para que otros resuelvan para que otros digan para que no haya órdenes sino pensamientos entonces creo que esto esto que decía Gabriel y que dijeron todos pero hay que ver en andar en camino recreando las miradas yo seguro no voy a tener la misma mirada porque soy otra persona pero si voy a recrear esto que llevo en mi comunidad y en la vida más que encerrada en la comunidad si el evangelio no es solución para problemas cotidianos es porque quedó encerrado tiene que salir a formar parte de mi mirada de mi solución de mi creatividad y surgirán los proyectos y los proyectos deben ser inclusivos y deben ser mirados para solucionar algo que los resplanes atraparon entonces esto creo que ha sido de un valor que acompaña porque también perdón quiero decir algo las mujeres a veces pensamos con categorías de hombre entonces esto también hay que abolirlo mira esta que se quiere hacer quiere decir esta anda en el camino por muchos años y deja situaciones plantadas no para que flotenten ahora sino para que estén en algún momento como espacio para ser pensados en algún momento y por qué digo esto porque el que siembra la mirada de lo comunitario aunque no se vea algún día va a florecer va a ser semilla de mostata que creará un árbol esta es la esperanza que renueva y que nos hace encontrar con hermanos y con hermanos y también aportando a ese lugar de familia somos todos porque nuestros propios hijos si no lo adoptamos lo dejamos siempre la maternidad teológica es una adopción y como no vamos a adoptar el amor el amor de los otros que me dice desde el banquillo donde está tu hermano gracias tenemos la comisión quiere agradecer infinitamente a los tres que han acudido a la convocatoria muchísimas gracias por sus conocimientos y por haber compartido con nosotros sus conocimientos aplaudimos aplausos 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 aplausos